Sí, sí, yo creo que a partir de dos o tres fechas atrás son todas finales, pero bueno, yo creo que es decisivo porque Belgrano está a dos puntos arriba nuestro y sería fundamental ganarlo para poder estar aparte en la zona de promoción, creo que todos estamos buscando. Pero ya entraron en la conciencia de que perder no se puede porque queda muy lejos. Sí, yo creo que es un partido tampoco de vida o muerte, pero sabemos que es muy importante para nosotros sumar los tres puntos, primero por los tres puntos y después porque también no lo dejamos sumar a Belgrano que es el que está arriba nuestro, así que es un rival directo y yo creo que hay que sacar ventaja. Por lo visto hoy se les protegen un poquito más, salen a buscarlo, obviamente es lo que necesitan. Sí, se me encontró Pancho, por ahí también con el tema justo de lo que no puede contar con algunos defensores, bueno, arma una línea de tres y la verdad que salió linda la práctica y también ayudó el campo de juego que estaba, la verdad que hermoso Juan Pelnón me sorprendió y hay que felicitar también el trabajo que están haciendo los dirigentes con eso, así que me salió linda la práctica y ojalá salga Silvio al partido. Con Vázquez vas vos, va Silvio, por donde se mueva. Sí, sí, por donde se mueva, pero mayormente siempre es más responsabilidad mía que la de Silvio, pero ya con Silvio tenemos tantos años juntos que ya nos entendemos y sabemos en cada momento que cuando uno sale la espalda de cada uno está cubierta. ¿Y ustedes lo cubren y le dan la posibilidad a que el pelado haga desastre arriba? Sí, ojalá siga así, como viste lo que está en la práctica y hay que aprovechar el momento que está teniendo, así que ojalá el lunes la pueda meter de vuelta.